Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar cómo saber si un cuadro está bien hecho o no os voy a enseñar también más o menos qué precios tienen las mariposas para todos aquellos que me habéis hablado y queréis haceros una corrupción o que ya la tenéis y la queréis ampliar y vais a ver que analizaré varios aspectos no sólo cómo están montados los ejemplares, el estado de los mismos sino también el precio que deben tener los ejemplares o una colección entera para que más o menos os vayáis haciendo una idea si queréis comprar de si el producto ante el cual estáis es una ganga o si por el contrario es un sablazo así que vamos a ir viendo algunas colecciones de mariposas y algunos otros insectos en Wallapop para ir analizándolas por favor, que ningún vendedor se ofenda porque esto no es una crítica a ninguna persona yo voy a criticar los cuadros que estoy viendo así que si hay algún cuadro que me parece una puta mierda pues lo voy a decir sin ningún problema así que vamos allá vale, pues muy bien, aquí tenemos la página de Wallapop he puesto en el buscador mariposas disecadas pero para enfocar más la búsqueda hacia cuadros pues podemos poner insectos disecados colección de insectos, colección de mariposas y vamos probando vale, esto es interesante de ver porque tiene ejemplares que suelen ser un poquito más caros siempre que son las Morpho aquí arriba podemos observar una una Danaus podría ser que sea una Danaus plexipus parece ser tenemos una Morpho Didius y esta creo que es la bandera argentina una Morpho Catenarius, si no recuerdo mal y 60 euros como nuevo no está mal el precio pero tal vez podría bajar hasta 40 esto quizás sea mejor para venderlo antes no está mal el precio la verdad no está mal yo si lo tuviese que vender lo pondría lo pondría a este precio creo yo porque cuando compras estos ejemplares no suelen ser tan baratos las Morpho la verdad este cuadro por ejemplo veis que lo pongo a 7 euros la papilla de los Mieri es que cuando un cuadro tiene infestación no puedes pretender venderla fijaos este cuadro se me infestó vale aquí vemos que el abdomen está un poco comido y aquí abajo no se ve bien pero hay algunas partículas del polvo de la mariposa por eso lo vendo a 7 euros si estuviese perfecta podría venderlo a 15 perfectamente vale vamos a mirar que hay por aquí estas mariposas de la colección RDA hay gente que las vende sueltas hay gente que las vende juntas yo vendí la colección entera por unos 100 euros con los libros y las 50 mariposas hay gente que ahora lo veréis que las está vendiendo por 500 a ver yo no sé que os habéis fumado pues mira así a lo tonto a lo tonto os doy un poquito chispa eh si os hace falta el dinero bajadlo porque es que vais a estar esperando hasta la jubilación para que alguien quiera pagar 500 euros por unas mariposas que están súper mal disecadas son las de la colección RDA y que nadie os va a comprar por 500 euros es que ni por 300 os lo van a comprar yo la vendí por 100 y tuve que hablar con más de 10 vendedores diferentes compradores perdón para poder convencerlos y estaba en perfecto estado la colección o sea que que lo sepáis así que vamos a pasar ya de las mariposas RDA a no ser que veamos una que sea una locura vale vamos a mirar vamos mirando vamos mirando las vende sueltas esta persona esto es una vergüenza esto me parece una vergüenza vamos a respirar nos cogemos de la mano tomamos aire a ver vender una la que veamos aquí a ver voy a intentar poner esto un poco esto es una vergüenza vender una anti-aselene que creo que es esta descolorida por la luz ultravioleta y rota por 15 euros y además en un plástico ni siquiera puedo aprovechar un marco me da igual que incluya una aceitosa biblia es una especie súper común me da igual es una estafa es una estafa esto esto como mucho 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 por 10 o 7 o algo así es que no no tiene mucho más fijaos en qué estado está o sea cómo puedes vender eso RBA esto es culpa de RBA vamos a seguir mirando esta caja por ejemplo nos la pone de lado voy a coger tortígulis aquí están todas más o menos bien hay bastantes especies no llego a leer los nombres voy a mirar alguna para ver si está bien alguna ahora voy a usar pedón pintura de nota vale he visto 4 o 5 especies parece que están bien hay que mirar para ver si hay signos de infestación todas estas mariposas que hay en este cuadro pueden valer en torno a 5 o 10 euros tampoco es que sean muy caras vale muy caras estas se producen en masa en las granjas de hecho casi todas las mariposas que se venden en cuadros o en colecciones por internet exóticas casi todas vienen de granjas casi todas prácticamente todas y muchas veces lo sabréis porque las que no vienen de granjas están mucho más caras vale interesante papilio ulises sola por 60 euros el cuadro es bonito es azul no es un cuadro simple y además aquí tiene su información está bien disecada podría estar un poco más recta pero está bien disecada y a mí este cuadro me gusta bastante creo puede ser que su valor real sea 58 euros pero si esta persona lo quiere vender muy rápido tendrá que rebajarlo a 25 o 30 si quiere esperar y tener probabilidades de venderlo lo puede poner en 40 45 creo que eso estaría más cercano a lo que la gente o la pop está dispuesta a pagar aunque sí que creo que 58 es un buen precio la verdad además está bien conservada se nota que el cuadro es hermético eso es muy importante en un cuadro que sea hermético y miremos signos de infestación es una mariposa que cuando está montada se suele vender en torno a unos 14 13 15 16 20 euros en torno a ese a esa arquilla de precios vale seguimos mirando vale interesante esta Takus Atlas está muy bien de precio pero tiene un problema y es que ha estado expuesta durante muchos años a la luz ultravioleta de la luz solar y eso lo podemos saber porque está toda blanquecina la Takus Atlas no es blanquecina es marronácea rojiza tiene todos tonos potentes y aquí está toda blanquecina esto es lo que pasa cuando una colección se expone a la luz solar aquí vemos este cuadro de la izquierda que ha sufrido de lo mismo un poco de algunos ejemplares han estado demasiado expuestos a luz solar 250 por este cuadro no me hace falta ni abrir el anuncio es una locura esto es de jugado de guardia vamos es una locura la gente en Wallapop no sabe el valor de lo que está vendiendo cuando tú vendes algo tienes que informarte de lo que estás vendiendo ¿no? esta Takus Atlas me parece muy bien me parece muy bien que que valga 20 euros es un precio muy aceptado la verdad seguimos mirando este cuadro me parece una ganga la verdad miradlo me parece una ganga porque están todas más o menos no es bien a ver esta no tanto esta se puede sacar y se puede secar bien aunque si está pegada en el octito vamos a tener problemas bueno no está mal el cuadro la verdad y y es un cuadro que que se puede usar también si si queremos sacar los ejemplares de alguna manera no sé no me parece mal este cuadro y ese precio la verdad a que puede que tarde un poco en venderlo mentira lo acaba de vender mira reservado ¿veis? estaba diciendo que era una ganga no me había dado cuenta de eso vale estas dos de aquí Saraxes Cididates parece ser y una Taenaris son unas mariposas que tienen unos ojos que parecen absolutamente reales y diría que esas dos mariposas disecadas valen unos 25 euros como mucho y el cuadro vale 75 así que creo que se está pasando un poco si lo pusiese a 30 o a 25 estaría más cerca a su valor real ¿vale? todo este lote por 225 no 100 150 140 130 120 algo así más bien ¿vale? vergüenza shame 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 no se puede vender por favor mirad en qué estado está esta papilio que creo que es ahí pone que es papilio villano pero vete tú a saber porque es que está en un estado lamentable eso no se puede vender eso si yo lo compro es ni siquiera por la mariposa de arriba que también es común lo compro por el marco básicamente lo compro por el marco vale aquí ya empezamos a ver cuadros con mariposas españolas ¿de acuerdo? nos dice son muy preciosas y 85 no sé por qué llamadas cajas entomológicas cofres pero bueno aquí las vemos pueden estar mejor disecadas pero no están mal y están en buen estado parece que por abajo de la caja pudiese haber algo de infestación podría ser y 250 por no solo esa caja sino 3 cajas y son cajas que no son súper pequeñas porque aquí vemos ejemplares bastante grandes y los ejemplares en su mayoría pues están más o menos bien pero 250 esto no lo va a pagar nadie o a la pop ¿y qué precio sería más real? pues pues no lo sé 200 tal vez 180 tal vez rascando vale seguimos mirando este cuadro por ejemplo vamos a verlo solo es un cuadro que nos vende por 100 euros me parece bastante justo la verdad es un cuadro grande parece un cuadro de buena calidad y y tiene como más de 20 especies diferentes vale entonces me parece que que es un buen cuadro quizás se le podría regatear un poquito eso sí 80 tal vez bueno pero me parece un buen cuadro aunque algunos ejemplares lógicamente no estén en perfectas condiciones 130 ni de coña esto podría valer 50 o 60 vale y esto 40 ni de coña esto seguramente 15 o 20 a usted no le da vergüenza ir pegando esos ablazos a la gente 3 euros por esto me parece muy bien quizás podría sacar un poquito más 5 o 6 vamos a seguir mirando y voy a pararme sobre todo en cosas que me parezcan una locura esto es una locura tengo ansiedad o sea una Atacus Atlas super mal disecada o sea la persona que ha disecado esto tiene el sentido de la belleza y la asimetría en el puñetero culo no sé si se puede decir en youtube buah horrible el cuerpo se ha desplazado mientras la estaba disecando las alas de arriba demasiado arriba las anteriores y además en plástico que ni siquiera tengo marco para aprovechar por dios 29 euros 29 euros el precio real de esto está en 10 pero es que yo ni siquiera pagaría 10 euros por esto la verdad ni siquiera pagaría nada ni es que no la quiero ni regalada para nada no me interesa muchas gracias lo mismo pasaría con esta esto es lo que pasa cuando cuando alguien vende una mariposa y no sabe que solo por el hecho de ser una mariposa eso signifique que que tiene que valer un montón y que todos los ejemplares tienen que valer lo mismo es que en absoluto en absoluto para nada está en muy mal estado no puede valer lo mismo este cuadro no está mal pero es que mirad hay mariposas con las alas rotas destrozadas ha habido una infestación brutal en este cuadro pero brutal ha habido mucha infestación y esto no lo quiero ir regalado o sea al final por 10 a lo mejor sí 15-20 venga pero nada y aquí señoras y señores la burrada más grande de todo Wallapop ¿qué dices? pero fuera fuera de aquí fuera de aquí ¡hombre ya! este cuadro por 700 euros por 700 euros me parece totalmente absurdo ¿vale? es absurdo me puedes poner las fotitos que quieras me puedes decir lo que quieras pero para empezar esta ornizoptera Priamus que por cierto está en el anexo 2 del convenio internacional de tratado de especies etcétera lo cual significa que solo puedes comprar y vender estos ejemplares si tienes un permiso expedido por la granja que los ha criado además este ejemplar tiene algo que lo devalúa muchísimo tiene estos líquidos de color marrón que son fluidos corporales esto no es grasa esto no lo vamos a poder quitar con acetona esto se podría intentar quitar con algo de jabón aplicado con mucho cuidado en esta parte de lanzarlas y ni aún así se asegura el éxito y las otras mariposas pues son baratas entonces ¿por qué cobras 700 euros por esto? yo pagaría sobre 70 80 hay gente que le puede dar igual que la que esta ornizoptera esté manchada o que no se dé cuenta o que o que piense que es natural ¿vale? a lo mejor le puedes sacar 100 pero 700 me parece que estás vendiendo cosas cosas que no que no conoces básicamente es una fumada muy grande otra fumada muy grande una mariposa que vale sobre unos 7-8 euros 10 euros o 12 euros disecada 15 euros esa es la horquilla de precios no me la puedes vender en una caja de plástico mal disecada y por 50 euros esto es una estafa con 50 euros te puedes comprar 10 como esta y te las montas tú sin ningún problema es que es una estafa ¿vale? esta además de que estas originalmente valían creo que unos 10 euros o algo así con su con su librito de RBA y todo entonces vende estico veces más esto una de las mariposas más criadas a nivel mundial porque es muy famosa la Urania Rifeus es que es una es absurdo es absurdo este cuadro de aquí me parece muy mono están todas muy bien puestas o parece que haya signo de infestación el cuadro parece que es bueno 45 es un buen precio quizá lo podríamos conseguir rebajado a 35 o algo así vamos a seguir mirando 200 por este cuadro me costaría pagarlo no desde luego que no menos de 100 menos de 100 eso lo aseguro este cuadro ni lo voy a mirar ha habido una explosión de infestación ahí es que ni lo voy a mirar es una vergüenza 150 euros mariposas reales este cuadro es súper hortera no me gusta nada es muy viejo no son las mariposas que dan bonitas con cuadros modernos cuadros que combinen bien con sus alas y bueno este cuadro no pega absolutamente nada pero tiene dos ejemplares de la Nizoptera periamos que aunque no estén en perfecto estado y no estén en todo bien disecada puede ser que valga 80 quizá un poquito menos si escribimos colección de mariposas nos van a aparecer algunos resultados ligeramente distintos porque hay gente que no pone cuadro de mariposas porque lo que vende es una colección esto de aquí tenemos mariposas nocturnas lo cual es bastante interesante y aquí quiero hacer hincapié en una cosa hay gente que solo está interesado en tener especies diferentes en tener ejemplares yo por mi parte estoy muy interesado en que los ejemplares que yo adquiero tengan información científica que yo pueda saber quién lo ha cogido cuándo dónde cómo y en qué condiciones sino la verdad es que los ejemplares a mí no me interesan demasiado si no tengo esa información y si el ejemplar ha sido criado en una granja pues quiero saber también dónde y cuándo y cómo por desgracia eso no se suele facilitar por parte de los vendedores pero es algo que si os preocupa debéis exigirlo así que estos ejemplares parece que sí tienen esta información científica aquí lo vemos debajo de ellos aquí en esta por ejemplo pone 1997 es interesante en pares antiguos y nos vende tres conjuntos parece ser dos creo que son dos sí son dos por 30 euros no está mal si tienen si tienen los datos yo mismo estoy interesado en comprarlas porque estoy interesado en estudiar mariposas españolas y ahora mismo sobre todo polillas entonces puede que incluso yo compre este este cuadro vale voy a hablarle al vendedor a ver si todas tienen su información y además parece que están bien cuidadas ¿de acuerdo? me puede servir a mí para como una referencia para identificar otros ejemplares o para tener más información cuando quiera hacer un pequeño estudio de los ejemplares que tengo vale a ver no sé qué decir de esto primero para poder aprender fácilmente hay que poner hay que poner buenas fotos porque es que esto sé qué especies son porque lo sé vale una colias croceos con enteros rami colias ¿cómo se llama esta? ahí no me acuerdo y Ale creo pero es que qué imagen por favor y lo ve todo por ciento a 120 euros tres cajas topológicas ojo y sus ejemplares que parece que tienen su información científica está bastante interesante si os digo la verdad el precio estas cajas estas tres cajas por sí solas pueden valer más de 60 70 euros y si las vas a comprar nuevas te van a costar cerca de 100 euros así que si además incluyen ejemplares que si no están perfectos pueden ser salvados y tienen información os digo que incluso yo puedo estar interesado en este artículo la verdad vale 150 euros por la colección aquí si no incluyes los libros seguramente no te lo compre nadie vale a ver no puede ser todas estas mariposas 20 especies por 20 euros esto es la mayor ganga que he visto en mucho tiempo en Wallapop es una muy buena ganga os digo que lo compraría ya ya mismo ¿por qué no lo voy a comprar? porque quiero deshacerme de los cuadros que ya tengo pero os digo que si yo lo comprase lo podría vender por 50 60 70 ¿de acuerdo? muy buena ganga la verdad muy 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 buena ganga a ver otra vez más lo de las fotos por favor ¿cómo ponéis esta foto? ¿cómo ponéis esta foto? es que ya solo por esa foto no compro nada aquí tenemos una caja con insectos medio destrozados bueno varias cajas medio destrozados por 30 euros parece que están en una caja de zapatos están casi todas destrozadas y no está ni siquiera disecado esto no lo compro no me interesa ni saber el precio no lo compro ¿qué? 15 euros esto a ver ha habido una gran infestación aquí lo vemos sin embargo algunos ejemplares están algo salvables y la caja en sí podría valer perfectamente 15 o más es un cuadro no me parece malo el precio 30 euros por estos dos me parece ok a ver a ver a ver a ver a ver aquí está mira lo que os decía 500 euros en fin bájate de bájate de la nube hay que joderse aquí pone cero y cuando ponen cero eso es porque dicen escucha oferta siempre dicen lo mismo y aquí ya puedes sentarte esperado a escuchar porque teniendo aquí alas destrozadas y infestación aquí abajo y esto no lo quieren y vamos regalados sí por el marco pero caja por 200 euros es discutible ese precio 200 euros colección de mariposas colección de mariposas cada cero euros como yo no sé lo que vale pues tú dime y como yo más o menos pienso que esto es algo muy valioso pues a ver qué me dices esto no lo vas a vender en la vida así con ese con esa aproximación 15 euros esto no sé vosotros aquí veis algo que esté medianamente entero veo esta y esta brintesia no creo que es chazara briseis creo o chazara prieuri bueno es una periposa que nunca he visto en persona de momento está casi todo destrozado es que yo si tuviese que dar esto refiero a tirarlo a la basura os lo digo ya que lo tiro directamente a la basura pero directamente sin pensarlo dos veces bueno gente yo creo que es suficiente con esto ya habéis visto como más o menos ponemos precio a las mariposas a las colecciones en qué estado debemos que estar os voy a buscar una colección que sea absolutamente profesional una colección perfecta para que sepáis cómo sería esta ¿de acuerdo? vamos a mirar y vamos a buscar ¿de acuerdo? aquí tenemos una caja que me parece que está de 10 ¿vale? mirad una caja que está de 10 90 grados en relación al eje del cuerpo que sería este y las alas así eso es un eje de 90 grados ¿verdad? por eso decimos 90 grados están muy bien muy bien colocadas muy bien ordenadas este cuadro perfectamente puede valer 100 o más ¿vale? lo bien disecadas que estén y conservadas eso puede aumentar o disminuir el precio bueno ya hemos analizado los cuadros al final solo hemos visto Wallapop y tengo que decir que la mayoría de la gente no sabe lo que está vendiendo por eso es muy importante que vosotros si lo sepáis los que queráis comprar y también los que queráis vender entonces bueno nada muchas gracias por ver el vídeo por favor que ningún vendedor se me enfade estas críticas como digo van hacia el producto que se está vendiendo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si tenéis más ideas como esta para hacer vídeos así un poco más distendidos me los podéis dejar en los comentarios así que un saludo chau ¡Gracias!